Música Eso, complacidos damas y caballeros, no después digan, ah, es que yo el sonido le pedí la rola del chimicuil, de la iguana y no me la puso, así que hoy estamos tratando de complacer a todo mundo. Cuando nos avisan que tenemos exactamente 20 minutitos, 10 minutos, hoy 15 minutos y ya casi nos vamos, así que disfruten, ok, vámonos a bailar. Música La chamba baila Juanito Live Vámonos a bailar de los nuevecitos Para que la baile de gente de Puebla Dedicada nada menos y nada más Para el Juanito Life A ver quién le llama a los views El vanidoso o el Juanito Life Se llama la cumbia de las campanitas Dice un nuevo tema nuevo Nuevito chucha su madre Y ese es el estilo Échate pa' acá Chico de amarillo Sube la papirri Hasta que saquen humo las bocinas Venga, vamos a bailar Ya casi nos vamos Baila, goza, baila, goza Hoy con Mario Mendoza Hagamos historia, Juanito Hagamos historia, Juanito Para todas las chicas de negro hoy Échale sabor Ahí está para el Jerry Esa noche Toda la banda de cacalosuchis Que nos acompaña Y si quieres cumbia Magia Suave Déjala Ahí está el Juanito Life Que se mochó con la cumbia La cumbia de las campanitas Magia De Grupo Quintana El amigo Alfredo Suave Ahí está para Video filmación de Sollatla Ya dale la cima a los ojos Las luces Video filmación de Sollatla Allá Ya le quitamos el flash, carnal Venga los amores Magia Magia Ese gallo Es show Para todas las chicas de negro hoy De negro Las chicas de azul Nada más que cumbión Grupo Quintana El chico de amarillo hoy Es su novia La Jenny La Jenny La Jenny La Jenny La Jenny Astudillo De 34 A 36 Ay Ay La Jenny La va a mandar a los Miami Póngale sabor Póngale sabor Caño Desde la ciudad de la pólvora El gallo No, desde Don Di Madre Ya no mando saludos Ahí está la banda de Cacalosuchil Puebla De Chula De Chula De Chula Vamos a bailar esa noche con magia Nueva York Ahora la banda de El Rancho San Isidro Y San Juan Tejaluca Oye nada más Oye nada más que cumbión Grupo Quintana Ahora sí me gustó Juanito Hagamos historia Juanito El Indianes Allá Magia 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 Póngale sabor Póngale sabor Suave Juanito Live La Champa Mania Desde la Urbe de Hierro New York Suavecito Suavecito Échale La cumbia de los campanitas Un sabor Hasta ahora Magia Magia Nueva York Ya se va Y el chico de amarillo Eso Damas y caballeros Como no Uno de los temas nuevecitos Que escucharon por primera vez hoy En esa noche Gracias al amigo Juanito Live Que se mochó Hoy En esa noche Vámonos Tenemos un temita más Porque ya casi nos vamos Damas y caballeros Agradeciendo nada menos Y nada más A La familia Olivares La familia Méndez Gracias Por la invitación A todos ustedes Que hoy Nos acompañaron En estos Bonitos 16 años De Katia Pérez Hoy Felicidades Regálenme otro fuerte Y cariñoso aplauso Para ella Fuerte el aplauso Que se escuche